Cuéntame cómo empezaste hasta llegar a ser portero del Real Madrid, porque me imagino que no será de la noche al día. No, no. Cuenta. Pues fueron nueve años bastante larguitos, ¿no? ¿Nueve años preparándote, jugando? Sí, sí, en las calidades inferiores de Madrid, abajo. O sea, yo entré con nueve años abajo y nada, pues estaba en Mostoles allí con mi padre, esto que vas al colegio de al lado a jugar un poquito al fútbol, me ponía de portero yo, mi padre me tiraba. Entonces un día pues llegó un chavalillo, un amigo así, un amigo mío de pequeño, y me dijo que por qué no me hacían las pruebas en el Madrid, que había salido en un periódico que para chavales del 81 pues lo hacían la prueba. ¿Y te fuiste para allá? Pues fui para allá y a ver lo que había. Y empezaste a subir y subir y de repente, ¿se puede considerar un golpe de suerte lo de que Ilner se pusiera enfermo, no pudiera jugar, se lesionara? Hombre... ¿Se lesionó o se puso enfermo? Porque yo en fútbol es que no tengo ni idea. No, se lesionó, se lesionó problema, tanto... Bueno, es que este año el tema de la portería en Madrid ha sido así... Está solicitada la portería, ¿no? Mucha gente. Exactamente. Bueno, al lío, que no nos queremos perder en eso. Total, que de repente te plantas con 18 años, portero del Real Madrid, triunfando. ¿Y cómo se le queda a uno el cuerpo cuando le pasa eso? Porque eso sí que es un poco de la noche a la mañana. Te llaman, oye, que mañana que se ha puesto este Ilner no puede jugar, juegas tú, de portero. Bueno, pues fíjate, se te queda un poco la cara y el cuerpo de circunstancias. Porque ver que por lesión de bodo tienes que entrar ahí dentro, pues la verdad es que complicado y tienes que tener así una moral bastante tranquila. Y la tienes, ¿no? Hombre, no mucho, pero un poquito. Oye, cuéntame cómo un tío de 18 años triunfando, ganándolo, porque lo estás ganando, ¿cómo vive? ¿Cómo te desenvuelves en tu vida? ¿Has cambiado mucho tu vida? ¿Te has comprado el cochazo ya, el relojazo, todo lo que se compran todos o no? No, todavía no, todavía un poquito tranquilo. La casa para mis padres de bodo. Oye, espérate que nos han dicho que has aprobado el carnet hace poco, ¿no? Sí, el otro día. El teórico, te queda el práctico. Hasta en el... Esperemos que el profesor, como el que examina sea del... No, no, pero a mí igual, qué narices. Oye, y bueno, y eso, joven, guapo, triunfador, con pasta, me imagino que tu vida será un lujo, ¿no? Tendrás mujeres, lo que quieras, entrar, salir, viajar. Oye, ¿qué? A ver, ¿quién con 18 años? Eso, guapo, joven y con dinero, no estaría, ¿no? Ojalá, ojalá viniese la chica, pero nada, no viene. ¿No hay chica? Están todas por ahí. No, espérate, que no me lo puedo creer, de verdad. No es posible que no ligues como un leopardo. Hombre, no es que yo... No, que no es verdad. No, prefiero ser ligado antes que ligar. Yo, a mí ligar no se me da bien. Chicas. Soy muy cortado yo. Ahora bajan todas. Oye, y ahora una cosita un poco más en serio. El Madrid va fatal, ¿eh, tronco? Sí, un poquito. Yo no quería tratar este tema, pero me lo han pedido que... Hay que hablar de la peor... El peor arranque liguero de su historia, dicen ya. No, pero queda mucho tiempo, mucha liga y... Ya queda mucho por decir y mucho por disputar. Eso es lo que decís, de verdad. Esto no es el telediario, todavía queda mucho por disputar. ¿Qué le está pasando al Madrid? No sé, quizás que una mala racha hemos tenido. Hemos cogido, nos ha tocado nosotros este año. ¿Tenéis un código de silencio para no contar lo que pasa de verdad? Sí. ¿Te estoy agobiando mucho? Un poquito, pero... Vale, vale, pues dímelo, dímelo. Dime, oye, no me agobies. Te me dijiste que veníamos aquí a charlar de cosas... Que no, que no, no pasa nada. Cuéntame ya y te voy a dejar ya. ¿Qué haces con tu tiempo libre? Si es que tienes alguno. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué haces? ¿Sales, te marchas, te emborrachas? Uy, ahora hemos salido... ¿No te está oyendo nadie del Real Madrid? No, poca gente, yo creo. Cuéntanos qué haces. No, pues algo con los amigos, como cualquier otra persona, pero bueno, más así un poquito a escondidillas para que no te vean un poquito y ya está. O sea, que no os dejan salir mucho. Hombre, nosotros no, nada. Tenéis control. Sí, sí. No podéis beber, ni ir de discotecas. Hombre, hacer se puede hacer, por una cosa es que te vean. ¿Cómo se lleva eso a los 18 años? ¿No te pide el cuerpo de verdad lo que le pide a todo el mundo a esa edad? Que es salir, irte de marcha... Si yo te cuento a lo que me pide... Cuéntame, lo cuéntame, lo cuéntame. ¿Qué te pide? No lo hace, señores, no lo hace porque es el portero del Real Madrid, no hace nada de lo que le pide el cuerpo. ¿Pero qué te pide el cuerpo? Pues de todo, de ir por ahí hasta las tantas, de cualquier cosa, estar con los amigos, reírte, estar a las discotecas... ¿Y compensa el no hacerlo por lo que tienes? Hombre, yo creo que sí, bastante. Yo creo que después de tantos sacrificios, tantos años que he tenido que estar allí, pues perdiendo muchos veranos, los amigos se quedaban en el pueblo, tener que estar todo el día entrenando y eso, al final pues llega un momento que llega tu recompensa y yo creo que lo tienes al alcance de la mano y no puedes dejarlo escapar. ¿Habéis renunciado? ¿Tú te sientes que has renunciado, en cierto modo, a ser joven, a hacer cosas que hacen el resto de los jóvenes por conseguir lo que has conseguido? Hombre, renunciar en todo, todo, no. Pero en algunas cosas sí, bastante. Por ejemplo, cuando llega el verano, pues el verano ya casi no existe para ti. O sea, por ejemplo, para mí. Pues ya el verano hay que más te atender vacaciones de verano, si tienes que entrenar. A mí sí, me da igual lo que pase, pero yo me cojo mis vacaciones de verano, que se caiga el mundo. Pero te compensa al final. Sí, al final sí. Al final la larga siempre tiene los resultados.